Son los rostros de quienes aspiran a ocupar el asiento que en 1843 inaugurara el jurista venezolano chileno Andrés Bello. Siete programas, siete candidatos a la rectoría de la Universidad de Chile, que buscan encabezar la Casa de Estudios por los próximos cuatro años, etapa que coincide con la anunciada gran reforma educacional. Creo que la Universidad de Chile debe asumir un liderazgo en ese sentido. Se viene una profunda reforma estructural en educación que va a incluir a todos los niveles. No es bueno que la Universidad de Chile tenga una tendencia a mostrar separación de sus pares. Tanto las instituciones públicas como privadas debieran trabajar unidas en un ideario común de país en una mirada de largo plazo. Un tema candente tras las disputas al interior del Consejo de Rectores entre las universidades estatales y las privadas tradicionales sobre el papel público y el trato preferente anunciado por el gobierno. Un debate en el cual el actual rector de la Casa de Bello, Víctor Pérez, tomó claro partido por las instituciones del Estado. Pérez fue impecable, le ha salido muy claro. Mire señor, las universidades públicas son las universidades estatales y punto. Y creo que eso fue un gran aporte al debate nacional haber dejado ese hecho claro. Por construcción son distintas y por lo tanto el rol que juegan y su inspiración son claramente distintas. Una universidad no es pública simplemente porque pertenece al Estado y hay que recordar que el Estado siempre tiene un signo, es el gobierno de turno. Se han producido muchos conflictos internos en el que yo creo que podrían haberse evitado si se hubiera hecho un trabajo político más fino que simplemente plantear el tema del nuevo trato. Una elección en que participan los profesores titulares con al menos un año de antigüedad, pero no los estudiantes, aunque de todos modos están atentos de lo que ocurra. Los rectores de las universidades estatales hoy día tienen un peso dentro del debate educacional y creo que eso no puede quedar de lado. No da lo mismo quién sea el rector, cuál es el posicionamiento que tiene respecto a la gratuidad, respecto a qué es lo público o respecto a cuáles son las instituciones que se consideran con una función pública. La elección se realizará el 8 de mayo y el escenario al menos por ahora es incierto. Lo más probable es que el asunto se defina en segunda vuelta, tal como ocurrió hace cuatro años cuando fue elegido Víctor Pérez. Nicolás Sollarsun, CNN Chile.